tú puedes tú puedes determinar tu destino deberías eso es lo que significa ser humano mira si hubieras venido aquí como cualquier otra criatura en este planeta tienen ciclos compulsivos ellos viven así está bien para ellos porque eso es todo de lo que son capaces una vez que has venido como un ser humano todo lo que puede hacer de hecho si ves tu vida no estás haciendo nada muy diferente de lo que las otras criaturas están haciendo ellas nacen tú naces tú creces tú mueres ellas se reproducen tú te reproduces nada muy diferente pero estas mismas cosas simples podemos llevarlas a cabo conscientemente eso es lo que es significativo acerca del ser humano en el momento en que lo llevas adentro digamos que guías tu mano conscientemente ahora esta mano hará lo que tú quieras no es así no te sentarás simplemente aquí y harás cualquier movimiento ahora esta mano ahora lo que tú digas que haga supongamos que guías tu pensamiento conscientemente ahora tu pensamiento ahora lo que quieras si tu pensamiento estuviera haciendo lo que quieres como te mantendrías a ti mismo dichosa o miserable dichosa si eres dichosa irías en busca de la felicidad claro que sí así que estas cosas que las personas piensan que son la más grandiosa en su vida ser pacífico alegre realmente no significaría nada para ti porque eres dichosa pero no puedes decirle eso a ellos se sentirán insultados pero esencialmente si tu pensamiento y tu emoción estuvieran tomando instrucciones de ti te mantendrías a ti misma en el nivel más alto de afabilidad lo que sea que eso sea no si eso pasaría si eso pasara todo tu proceso de vida llegaría a una relajación a una soltura completa relajación soltura ahora mismo esto es debido a que eres un tigre agazapado tienes que ir y conseguir algo para comer no hay nada que obtener si te sientas aquí tu vida está completa ahora estás relajada soltura total cuando está en esta clase cuando estás en esta clase de relajación se volverá perceptiva ahora sólo perseguir una profesión hacer dinero hacer dinero o incluso ser alegre o ser amoroso o enamorarse nada significa para ti nada porque sólo sentada aquí el nivel más alto de afabilidad te está pasando así que harías con esa vida naturalmente explorarías algo que no está en tu percepción ahora mismo así es como comienza el proceso espiritual así es como te haces cargo de tu vida ahora deseas que algo pase para la mayoría de las personas al menos un 50 por ciento de lo que desean de lo que desean pasa es sólo que se están enfocando en unas cuantas cosas que no pasarán si quieres ser justo en una sociedad razonablemente bien establecida el 90 por ciento de lo que desean pasa el 90 por ciento de tu vida está pasando de la manera que quieres el 10 por ciento que estás anhelando nunca disfrutas el 90 por ciento porque este 10 por ciento no pasó de la manera que querías así que en mayor medida ya estás en control de tu destino un poco se están pero ese poco puede molestarte es como manejaste 100 kilómetros correctamente digamos que tenías que manejar 100 kilómetros 90 kilómetros fuiste adecuadamente a donde querías ir en el kilómetro 91 chocaste aún no es bueno así que por eso se están quejando no digo que se están quejando por nada porque durante el 90 kilómetros todo se lo viene justo antes de llegar algo se estrelló así que ellos aún sufren por eso ahora mismo esto es porque las situaciones están pasando a nuestro alrededor no todas las situaciones pasarán de la manera que queremos porque la situación no soy solo yo una situación es tantas personas involucradas tantas tantas fuerzas involucradas todos ellos no necesitan pasar a mi manera pero si yo estoy pasando a mi manera soy dichoso ok ya sea si la pelota de golf se va derecho o se va a las montañas aún no estoy feliz siempre y cuando juegues golf incluso si no estoy jugando y no estoy diciendo siempre y cuando las cosas pasen a tu manera serás dichoso si eres dichoso no importa de qué manera pase de cualquier manera que pase eres dichoso mira esto es esencialmente que el mundo ha puesto el coche antes que el caballo tú dime es más fácil hacerte cargo de ti misma o es más fácil hacerse cargo de todas estas personas primero debes hacer eso ¿sabes? lo que es simple y fácil si te haces cargo de ti misma veamos cuánta cooperación podemos obtener de estas personas ahora cuando dices que estás en busca de la felicidad lo que eso significa es que quieres que todos ellos funcionen de la manera que quieres ¿sabes? cuando decimos si esto pasa seré feliz o sea que yo pasa lo que eso significa es que el mundo debería funcionar el universo debería responder a tu manera entonces ¿cuál es más fácil hacerte cargo de esto o hacerte cargo de ellos? esto si te haces cargo de esto ahora no estás en busca de tu felicidad no estás tensa por nada no hay ninguna espada colgando sobre tu cabeza harás todo plenamente porque no te importa lo que pase ahora naturalmente harás todo maravillosamente bien ¿por qué? no hay absolutamente ninguna preocupación porque ya no eres harás lo que harás sin ningún esfuerzo así que lo que alguien piensa que es un gran circo y una hazaña lo harás alegremente juguetonamente ¿dónde está el universo? cuando los siete sabios que hoy son conocidos como los saptarishis le preguntaron a adiyoji ellos preguntaron ¿dónde comienza el universo? ¿dónde acaba? ¿cuán grande es? ¿qué es? así que el ser yo y dijo pueden paquetar todo su cosmos en una semilla de mostaza eso es un embalaje muy eficiente claro entonces debido a lo que tú piensas que es el tiempo y el espacio se debe a la naturaleza de tu mente lo que ahí hay si te trasciendes las limitaciones de tu propia mente lógica lo que está ahí está aquí lo que está aquí está ahí lo que era entonces es ahora lo que es ahora era entonces todo el tiempo y el espacio se mezclan en tu percepción así que cuando esto pasa ahora no estarás hablándole al universo aquellos que no les hablan a sus vecinos hablan con el universo suscríbes al canal para más informaciones deje un mensaje abajo gracias namasté bendiciones a todos a suscríbes